¿Cómo crear los robots que apoyarán las actividades en la industria y que interactuarán con las personas en una infinidad de procesos y actividades de la vida diaria? ¿Cómo crear máquinas y herramientas inteligentes que tomen decisiones de acuerdo a las condiciones o estímulos del entorno? ¿Cómo automatizar los procesos productivos para que sean eficientes y obtener resultados de alta calidad? Las soluciones de la ingeniería mecatrónica tienen aplicaciones en diversos campos, como la movilidad, la agricultura, la construcción, la seguridad, la salud y hasta la exploración espacial. El ingeniero mecatrónico desarrolla competencias en mecánica, electrónica y desarrollo de software de control que le permiten crear sistemas inteligentes para mejorar la calidad de vida de las personas, reducir las labores repetitivas o peligrosas para el ser humano y contribuir a un mundo más sostenible. Cuidado, peatón a la derecha. Eso es autotrónica. Buenas noches, señor. Parece que hace falta comprar un poco de leche. Esto es domótica e internet de las cosas. Parece que aquí no necesitamos tanta iluminación. Esto es inmótica. Se ha desatado una tormenta. Por favor, ingrese nuevas indicaciones al piloto automático. Esto es aviónica. Nivel de estrés hídrico elevado. Activar riego por goteo. Esto es agrotrónica. Carga total 200 kilos. Usar el exoesqueleto. Esto es biomecatrónica y robótica asistida. La ingeniería mecatrónica hace uso de la ciencia de materiales, los sistemas mecánicos, el diseño asistido por computador, los procesos de transformación industrial, la adquisición, procesamiento y transmisión de señales y de los algoritmos de control inteligente. Con estas herramientas, abre las puertas hacia una nueva revolución industrial, donde confluyen el internet de todo, los gemelos digitales, el aprendizaje de máquina y la ciencia de datos, que hacen posible el procesamiento digital de imágenes, el mantenimiento predictivo y las máquinas y herramientas inteligentes del presente y del futuro. El ingeniero mecatrónico de la EIA desarrolla competencias como la creatividad, el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico y las competencias comunicativas y de trabajo en equipo. Ingeniería mecatrónica EIA. Un universo de innovaciones que transforman el mundo.